Y se te ocurra llamarme Porque no voy a pasar Y a ti vengas a buscarme Porque esperando en la puerta Te vas a quedar Sabías que iba a cansarme Tú nada hiciste por mí Hoy quieres enamorarme Cuando es demasiado tarde Y tú te tienes que ir Sabías que me estaba enloqueciendo Y después de tu amor Sabías que lo que necesitaba Estaba cerca de ti Mi risa me la estabas apagando Sin que no podía vivir Pero he tomado la decisión Que me ha salido del corazón Que queriéndote, amándote, buscándome Te vas Tú no juegas con mi honor Y el amor tiene complicaciones Y a veces se pierden los caminos Y el amor tiene complicaciones Y a veces se pierden los caminos Y antes que me cause más dolores Te olvido, te olvido Y antes que me cause más dolores Te olvido, te olvido No te reías de mi vida Cuando vivía, cuando vivía por ti Y me moría de la intriga Cuando no te veías Y te acordabas de mí Si nunca tuviste tiempo ¿Por qué dijiste que sí? Yo si te dije te quiero Nunca te negué mis besos Tú solo hacías mentir No creo que aunque me vengas de rodillas Yo te pueda perdonar Y digas que si todavía te amo Tengo que volver a ti Yo sé que ahora eres muy sincera Y te vas a arrepentir Pero mi amor no podrá olvidar No es fácil tu recuerdo borrar Para herirte, entusiasmo, enamorarte Te vas No regreses por aquí Y el amor tiene complicaciones Y a veces se pierden los caminos Y a veces se pierden los caminos Y antes que me causes más dolores Te olvido, te olvido Y antes que me causes más dolores Te olvido, te olvido Te olvido Te olvido ¡Lay, lalay, 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 l Gracias por ver el video.